Hola de nuevo, aquí estamos como siempre, como cada lunes, que Asli ya se ha acostumbrado a subir estos vídeos los lunes, ¿verdad? ¿Estás despierta? No. No está despierta. No. Son, no sé si se verá el reloj desde ahí, pero son las tres y pico de la madrugada. No se ve. Todavía hace calor, bueno, no se refresca algo menos, pero estamos aquí en septiembre y sigue haciendo calor. Bueno, pues bueno, no hay que grabar de noche. Pero bueno, al menos es una época, un momento del día, bueno, para hablar de Resident Evil, que es lo que toca hoy, ¿no? La noche. ¿Y qué Resident Evil toca hablar hoy? Pues ya hemos estado hablando de todos los que han ido siendo reeditados. Primero hicimos del 6, luego del 5, comentando también las novedades que traían y demás. Y bueno, pues cuando ha salido este, el 4, que ya lo tenemos aquí, pues toca hablar de él, ¿no? Pues dos patitos. ¿Cuántos patitos? Dos más dos. Cuatro. Vais a verla decir muchas cosas raras hoy porque son horas poco habituales para ella y... Y encima me pego una siesta y estoy en estado de dormida, despierta, sonambulada, flaja. Muy bien. Pues eso, ahí está el Resident 4 nuevo. Como veis, está físico, es americano, concretamente canadiense. No es una cosa curiosa porque los hemos comprado en la misma tienda, una tienda de Canadá. ¿Qué tienda es, por cierto? Jo, no me acuerdo el nombre. Pues si lo buscas por ahí, le damos el dato para que lo quiera. No estaba bastante bien de ver si... Por lo raro es que compramos el 6 en esa misma tienda y la versión americana estándar. Videogamesplus.k Videogamesplus.k .k de Canadá. O de Canadá. Pues el 6 es normal, el que podéis encontrar en toda América. No tiene nada raro. Pero el 5 es una edición canadiense. Vienen aquí los textos en la caja, luego por dentro los juegos iguales. Pero los textos vienen en la caja aquí en inglés y en francés. Me llamó la atención y el 4 pues ha venido exactamente igual. Por aquí detrás, en inglés y en francés. Pero bueno, hoy por lo visto ha dejado caer Capcom Alemania y en su Twitter que habrá versiones físicas europeas de estos tres en diciembre. Está todavía un poco medio pendiente de que lo confirmen otras de las ramas de Capcom, pero de momento Capcom Alemania ha dicho eso. ¿No? Veremos a ver. Un saludito al coche. Sí, sale. Y bueno, quien casca con España todavía no sabe nada. Pero bueno, por cierto, esta edición del 304 he guardado el precinto que viene por fuera. Porque viene con una pegatina muy graciosa. No sé, era zoom. Métele zoom. Uuuu. El precinto que ya se lo he quitado por supuesto. Póntalo en el geto que no se ve. Así. Ahí. Ahí. La pegatina aquí. A ver, échalo más para acá. Más para acá. Para el otro, para el otro lado. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí se ve estupendamente. Mira, mira qué bonito, mira. Ahí ya tenéis. Chon, 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 chon. Ah, ya puedes quitar el zoom. A poco. Pegatinita del Resident 7 con la fecha de salida del juego. Los otros no lo hicieron. El 5 y el 6 no lo han hecho. Y eso que ya se había anunciado. Por lo menos con el 5. Pero, no sé. Da como la sensación de que Capcom quiere dejar el mensaje de que el 7 es una especie de nuevo 4. Aunque, como ya hemos dicho más de una vez. No. Esto se va demasiado de las manos. Mucho más de lo que se le fue al 4 que ya se le fue bastante. Y bueno. Hoy lo que vamos a hablar es de esta versión nueva. Que tela. Tela lo que da de esta versión nueva. Y también del original. ¿Eh? De lo que se puso en su día. Aquí tengo el de Gamecube. ¿Eh? Que, bueno. Primero se anunció en exclusiva. Ya sabéis. Cuenta cosas bonitas de como tú de Boca escondando bandazos y calceló unos pocos reciben 4. Que es muy bonita. Sí, bueno. Mikami es que era muy suyo. Cuenta un cuento. Y cuando se le daba la gana. Cogía un juego que ya estaba avanzado o prácticamente terminado. Y decía, pues, no me gusta. Y cogía y lo empezaba otra vez desde cero. Entonces, con este juego lo vino a hacer como dos o tres veces. De hecho, de uno de esos intentos salió el Devil May Cry. Y bueno. El más conocido es ese de los fantasmas. Que llaman el de los fantasmas. Que algunos lo llaman 3.5. Que ya era de Gamecube. Ya era con la exclusiva de Gamecube. Y que bueno. Que hay gente que dice que el 4 debería haber sido así. Bueno. Había varios de los fantasmas. En build distintas de 4. Aparte de la que resultó en Devil May Cry y la de los fantasmas. ¿No había otra de un virus? ¿El virus progenitor? El virus progenitor es la de los fantasmas. Claro. Aquí recuerdo que había más. No, en esa versión. En esa versión que estamos hablando de los fantasmas. El 3.5. El lion se infectaba con el virus progenitor. Entonces empezaba a tener alucinaciones. Y esos eran esos fantasmas. Y esas cosas que le atacaban. Claro, si los fantasmas esos le... Vencían. El virus le vencían. Y se convertían en un monstruo de la persona. ¿Y el tío del gancho es la misma vid o es otra distinta? Es el mismo. ¿Es la misma? ¿Que le perseguía un tío de un gancho? Sí. Es el mismo juego. Son distintas partes del mismo juego. Entonces, claro. Dice, vale. Es una... ¿Se está alejado del Asa? Bueno, por lo menos tenía un mínimo de explicación. Pero el caso es que al final Resident 4 que tuvimos fue muy distinto. Ya sabéis que este juego, sobre todo en su día, sembró división de opiniones de los que decían que se alejaba demasiado de lo que era Resident Evil. Se alejaba demasiado de lo que era Resident Evil. Pero se hizo por un motivo. Y bueno, los que decían que, bueno, que había... estaba bien. Los cambios que se hicieron en el 4, y por eso es una de las diferencias que yo digo con esto que está planteándose con el 7. El cambio del 4 realmente era necesario. Porque las ventas de la saga iban bajando, iban bajando, iban bajando. Cada entrega vendía menos que la anterior. Y cada vez había más quejas. De que todos los juegos eran iguales. Sobre todo el tema del control, que si ya en su día era duro, pues ya se notaba súper obsoleto el tema del control tipo tanque. Y tanto rollo que sí, tanto zombies, siempre zombies, siempre hay que ver que alguien de umbera se cae un frasquito y se llena todo de zombies, y etc. Entonces a la señora Mikami se le hincharon las sombrías. Y dijo, pues sí, ahora no vais a alterar. Y se cogió sobre todo esto. Después de muchos intentos, pues suelto esto. ¿Que se aleja demasiado de lo que es Resident Evil? Pues sí. Si de hecho coge toda la trama de umbera y tal, la descarta en el principio del juego, dice, ala, se acabó umbera. Y todo fuera. Pero aún con eso, aún teniendo en cuenta que Mikami se le fue completamente la olla y dijo, voy a hacer algo totalmente distinto. Si la gente está apta de que haga siempre lo mismo, voy a hacer algo completamente diferente. O sea, aún con Mikami yéndose de la pinza, que cuando a Mikami se le iba la pinza, agárrate. Pues, aún así, el cambio que nos puso este estaba bastante menos alejado de lo que está proponiendo de momento. El 7, veremos a ver cómo sale el 7 al final. Pero lo que se ha visto ahora está bastante más alejado de lo que es Resident Evil que de lo que estaba este. Bueno, por lo menos aquí había elementos todavía bastante característicos de la saga, ¿no? El propio Leon, protagonista, ¿no? Sí, bueno, no había una vieja como una linterna, perfiéndote. Sí, muy graciosa la vieja de la linterna. En una saga en la que hemos huido de monstruos como Nemesis, de Hunters, de Wesker en varias formas, pues ahora hay que huir de una anciana con una linterna. Yo es que creo que esa es la representación del verdadero terror, porque demuestra el paso del tiempo y es como enfrentarte a la realidad de que algún día vas a ser anciano y vas a morir. Yo no sé, como no sé que alguno tenga un trauma de infancia de... Es que me perseguía mi abuela para pegarme con la alpargata y me da miedo y me escondía en el desván de mi casa para que no viniera a pegarme. Es que no me... no me... no lo comprendo. Bueno, si no hace las cosas ahora, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pero bueno, el caso es que ya digo, el juego controvertido, desde luego. Mi cambio lo quiso así. Y no solo por cómo está hecho el juego, sino por el tema de la exclusividad. El juego debía ser exclusivo de GameCube. Capcom dijo que se acabó. Después de haber sacado en exclusiva el remake y el cero. Que, hombre, como GameCube no tuvo demasiado éxito, pues no vendieron lo que la compañía esperaba. Entonces dijeron, se acabó. Mira, aquí necesitamos ventas. Y el 4 es un juego muy potente. El 4 tiene que salir en Play 2. Mikami dijo que no. Mikami siempre ha sido un poquito bastante hater de Sony. Irónicamente. Y auto-reconocido. Digamos que no tenía demasiado precio. Él dijo por ahí una vez que... Que cogió manía a Sony cuando se compró una Playstation 1 y se le rompía los dos días. No se la cambiaron y nada es... no sé. Las cosas que se cuentan por ahí. Y cosas de Mikami. Pero vamos, que él no quería que el juego saliera en Playstation 2. Dijo que el juego saldría en Playstation 2 por encima de su cadáver. Y salió en Playstation 2 por encima de su cadáver. Y él dijo, sí, pues... Me voy. Cogió la puerta. Cogió al señor Camilla. Se lo echó hacia el hombro. Y salieron. Que Camilla tampoco es que sea muy fan de Sony. Camilla es Camilla. Es un tipo... Camilla es súper ceguero. Y no para de decirlo siempre. Sí. Pero también es otras cosas. Camilla es un poquito especialito, la verdad. Todos... Camilla no. No vamos a... A descubrir ahora Camilla. Pero bueno, ellos tenían muchos... Bemoles. Y muchos agallas. Y dijeron, pues al ahí te quedas Capcom. Y cogieron y se fueron. Y bueno, y el... La exclusiva, pues... Es que duró meses. Meses. Y salió este. Lo tenemos aquí. Salió en PC. Y en Playstation 2. Que por cierto, aquella primera versión de PC era nefasta. Me parece que habían lavado el juego con lejía. Me habían llevado todas las texturas. Todos los efectos. Todo horrible. La gente protestó. Sacaron un parche para mejorarlo. Pero la primera versión del 4 de PC era horrenda. Y esta de Play 2, pues bueno. También se llevó sus buenos palos. Porque a nivel técnico, evidentemente, pues no... No llegaba al nivel de GameCube. Pero bueno, para compensar, lo metieron en los extras. Esto es el Separate Ways este. El modo extra que hay que jugar con EIDA. Que sigue la historia paralela del juego. Que yo estoy convencido de que ese modo estaba previsto para GameCube. Porque es que está demasiado bien hecho. Hay partes de las escenas que las ves con EIDA. Y es que se ve. Se ve además que ve que los vídeos... Porque los vídeos de este están pregrabados del de GameCube. Las escenas, cuando sale una escena... Cualquier escena que en GameCube la mueve el motor del juego. Aquí está grabada en vídeo. Del motor de GameCube. Y las escenas de Separate Ways. Se ven que están grabadas del motor de GameCube. Entonces yo lo que creo es que ese modo no les dio tiempo a terminarlo por lo que fuera. En GameCube. Lo sustituyeron por el Asignem en EIDA este. Que es un modo muchísimo más simple y más chorra. Y ese modo se quedó sin terminarlo. Entonces cuando hicieron este... Pues dijeron, lo metemos ahí. Yo creo que tiene toda la pinta de eso al menos. Por cierto, por culpa de eso, las escenas de vídeo de ese modo, de Separate Ways, solo están en vídeo. Capcom perdió el código para que el juego las moviera con el motor del juego. Y en todas las demás reediciones que ha habido de Resident Evil 4, nos hemos tenido que comer los vídeos de ese modo grabados a resolución de Playstation 2. Incluido en este. Todas las demás reediciones, cuando tú llegas a Separate Ways, dices, ¿qué ha pasado? Mis ojos, mis retinas. Y es por este. Por esto que pasó. Porque Capcom fueron muy listos y perdieron el código de las escenas. Y por no rehacerlas, pues... Toma, nada más, hijo de Pixels. Muy bien todo, ¿no? Pues bueno, el juego en sí, pues... Fue muy innovador, sobre todo en el tema del control. El tema del control es lo más importante, porque es una de las cosas que más tenía ahí mi Camila, las quejas encima. Es que el control está muy obsoleto, el control tipo tanque, el no sé qué... Pues... Es una de las cosas principales que cambió, sobre todo la cámara. La cámara la puso detrás del personaje. Si habéis jugado Resident Evil Design, de Playstation 2, que salió antes del 4, es muy parecido. Lo que la idea que propone es el juego es muy parecida. De hecho, existe por la teoría de que para el 4 Mikami debió ver el design, el sistema de cámaras del design, o que ya lo probaron ellos allí, lo ensayaron, y de ahí sacaron el sistema de cámaras del 4. De hecho, si os fijáis, la ropa que viste Bruce McIver, un protagonista de Resident Evil Design... Sí, McIver. Le das un clic, un chicle y te fabrica un lanzacuentes para matar a Nemesis. Pues bueno, la ropa que lleva durante el juego es muy parecida a la que lleva Lyon durante la mayor parte de Resident Evil 4. Coincidencia, pues... No sé, puede ser. Pero vamos, ahí está el dato. Pues eso, y bueno, cambiaron muchas más cosas. Cambiaron los enemigos, cambiaron todo el tema de la trama, se quitaron un hombre a la encima y demás, pero... Lo sabemos ya. La verdad que fue un cambio necesario. Necesario, nos guste o no, a quien prefiera el control tanque y las cámaras fijas. Fue necesario, y es que no... las cifras eran por sí solas. Capcom buscaba ventas, Nikami buscaba revitalizar la saga y lo consiguieron. Tú ves un gráfico de ventas y ves como desde el 2 va bajando las ventas. El 3, el 0, el rico de Verónica, cada entrega vendía menos que la anterior. Y de repente ves que el 4 hace... Y vendió más que ninguna entrega, más que ninguna otra entrega. Especialmente gracias a esto. Gracias a que salió en PlayStation 2. Entonces, ¿se equivocó con sacando el juego en PlayStation 2? No. Yo lo siento por Mikami, pero era lo que había que hacer. Es decir, el tiempo lo ha demostrado así... Y era lo que tocaba. Pero, a ver, a ver que no le guste, que se pierda la exclusiva de todo lo que tú quieras, pero... Y que esta versión, pues, esté recortada, pero era lo que tocaba. O sea, las compañías no están aquí por morar al arte. Entonces, yo entiendo que el creativo diga, no, pues... Yo prefiero que el juego se vea mejor y esté donde tenga que estar. Pero la compañía siempre va a preferir las ventas. Y gracias a eso, mucha gente ha jugado Resident Evil 4. Seguro muchos de los que nos estáis viendo, jugasteis a este juego con esta versión. Que sí que, oye, está recortada. No se ve tan bien como el otro y demás en temas gráficos. Pero, oye... Bueno, era lo que podía hacer PlayStation 2. Al contrario de lo que mucha gente pensaba en su día... A lo mejor se podría... PlayStation 2 es menos potente. Sí, pero a lo mejor se podría haber hecho incluso mejor. Un poquito mejor. Pero también es que lo tuvieron que hacer en tiempo récord. Prácticamente lo hicieron en meses. O sea, ya no estamos hablando de tener que pasar de un sistema más potente a uno menos potente. Sino, encima, hacerlo en un tiempo récord. Para tenerlo lo antes posible. Entonces, pues todo eso influye. Quieres que no. Probablemente si el juego se hubiera hecho específicamente para PlayStation 2 se habría visto bastante mejor. Sí, probablemente. Estaría mejor optimizar y se hubiera tenido más tiempo de desarrollo. Pero bueno, pues... Ahí nació lo que es el Resident Evil moderno. El Resident Evil que tenemos, o hemos estado teniendo, hasta lo que propone este, el 7. Que bueno, veremos a ver. Lo mismo en el 7 no es otra cosa. Veremos a ver. No sabemos cómo va a ser el 7 todavía. Porque Capcom no deja de enseñar vídeos VHS de partes que se supone que luego no son el juego así. A ver si se deciden a enseñar alguna vez el juego. Parece que en el Tokyo Game Show van a enseñar algo. Si lo enseñan en algún sitio allí. Ya. Juegan en casa. Ya. No, y que a los japoneses no puedes irles con una cinta de vídeo cutre y decirles que el juego va a ser así. Cuando el juego no va a ser así. Entonces, algo tendrán que hacer. Pero bueno. Si nos paramos a fijarnos en la saga. Desde el 4 toda esta controversia de... Como antes o como ahora. Pero si nos paramos a echar cuentas vemos que tenemos muchos más años de saga moderna. De jugabilidad moderna de Resident Evil. Bueno, varios años más que de jugabilidad clásica. Del 1 al 0, básicamente. ¿Cuántos años pasaron? Fueron, no sé si fueron 7, 8 años. Más o menos. Desde el 96 hasta el 0. Salió 2004, puede ser. Por ahí más o menos. Y desde que salió el Resident 4, que es 2005 hasta ahora. Son más años. De Resident Evil moderno que de Resident Evil clásico. Yo creo que va siendo hora de sumir el cambio. Y quien no le haya gustado el cambio. Mira, yo lo digo con el Resident 7. Si a mí el cambio que propone el Resident 7 no me gusta. Yo no voy a estar 10, 12 años o lo que sea. Es que no hayas de bienes de mi infancia. Es que no hayas de bienes de mi infancia. Dando la matraca siempre con lo mismo puteando a la gente a la que sí le gusta. Ahora mismo te quejas porque es cuando es el momento. Es que es ahora el momento. Porque todavía no ha salido. Porque es cuando Capcom está recogiendo firmas. Exactamente. Pero, oye, si cuando salga definitivamente no me gusta. Bueno, habrá que probarlo. Pero si definitivamente no me gusta. Pues ya lo dije. Yo no voy a estar dando la matraca durante más de una década. Para que vuelva a ser el Resident Evil de mi infancia. Lo siento. Y ya está. Y que juegue quien quiera. Y yo me quedo con la saga hasta el momento. Y se acabó. No tengo por qué estar fastidiando a la gente a la que sí le gusta. Que es lo que han estado haciendo muchos durante años. Desde el 4 hasta ahora. Que hay que asumir los cambios. Si no te gusta el cambio me parece estupendo. Estás en tu perfecto derecho. Son juegos. Son cosas para entretenimiento. No estás obligado a jugar algo que no te guste. Pero no estés ando por culo. Pues no. Años y años de... Que no es el Resident Evil de mi infancia. Que no es el Resident Evil de mi infancia. Hasta que han mareado la perdiz. Han... Huelto lo que a Capcom. Y precisamente de todo eso viene el cambio este que propone el 7. Pero bueno. Que esa es otra. Que veo a gente decir que el 4 es el último Resident Evil auténtico. Que el 5 y el 6 no son como el 4. El 5 y el 6 son copias del 4. O sea es que utilizan el mismo sistema. Igual que los dos Revelations. Entonces así. Igual que está el Resident 1. 2. 3. Code Verónica. Y 0. Son 5 juegos con la misma jugabilidad. Exactamente la misma. Cuando digo el 1 digo también el remake. Son 5 juegos exactamente con la misma jugabilidad. Con pequeñas diferencias. El 1 no es igual que el 2. Pero son pequeñas diferencias. La jugabilidad básica es la misma. Igual que están los 5 estos. Están los 5 modernos. Que son el 4. El 5. El 6. Y los dos Revelations. Y son iguales. La jugabilidad básica es la misma. Se juegan igual. Cuando viene alguien y me dice. Es que eso no tiene nada que ver con el 4. Como que no. La jugabilidad básica es exactamente la misma. Hay pequeños cambios en algunas cosas. Como cuando le meten cooperativos y lo quitan. Pero es lo mismo. Exactamente lo mismo. Y hombre decir que Resident 4 es el último auténtico. O sea que el último como los originales. Pero si no tiene nada que ver. Es lo que estamos explicando ahora. Lo que hicieron es. Es el 4 que es el que menos contacto tiene. Es que precisamente el 4. Precisamente el 4. Es como si yo ahora digo. Que el último Resident Evil moderno. O sea de lo que es el 4, el 5 y el 6. El último Resident Evil moderno es el 7. Y el 8 es igual que el 7. Y me pongo a decir eso. Cuando salga el 8 es igual que el 7. Y no, no. El último Resident Evil moderno. Que era como el 4 y tal. Es el 7. Pero si el 7 no tiene nada que ver. Bueno pues. Ese mismo disparate. ¿Cuántas veces lo hemos leído por él? Muchas. Demasiadas ¿no? En fin. Que dice la gente que desde el 4 se convirtió en un shooter. A ver. No es que se convirtiera en un shooter. De hecho. Los juegos de acción. Muchos juegos de acción han copiado. Han copiado ese sistema. Tampoco es que Resident Evil 4 inventara la rueda. Ya había otros juegos de acción así. Como yo digo. Incluso el propio Resident Evil Define. Ya utilizaba ese sistema. Igual que ahora el 7. No sé. Ni mucho menos el primero. Primera persona. El primer residuo. Pero. Muchos juegos se basaron en. Como estaba hecho Resident Evil 4. Sobre todo en. En tema de. De las escenas. La narrativa. Además. Es que era un juego tremendo. Las criticas se les hizo en elogios a él. Por mucho que estuviera alejado de lo que era Resident Evil. Porque es muy buen juego. Es que es un coazo. Yo lo sé. Yo sé. Que choca mucho llegar allí. Y no ver zombies. Y ver a los catetos estos. Que las hemos acabado cogiendo cariño. Gracias para cojérselo. De detrás de ti imbécil. Y empieza a rezar. Y cosas de esas. Podrías vivir. Ahí tengo yo un vídeo en mi canal. Con algunas de las voces de ellos. Que por cierto curiosidad. Se supone que es español. Pero hay betas. Y restos en el juego. Con esas frases en italiano. Ya. El hecho hay una beta. Que vino con la revista Famitsu. Del de Gamecube. Es una beta. Es una demo. Pero. Es una demo del juego. Pero. Realmente es una beta. Y. Dicen cosas en italiano. Los enemigos. Yo creo que es que simplemente. No distinguieron el castellano del italiano. Y se volvieron locos. Tan fácil como ellos. Bueno. Lo de castellano. Que no sería la primera vez. Cuántas veces nos ha pasado con algún juego. Que dice. Voy a ponerle español. Y sale todo en italiano. El manual del Sega Superstars Zenith. De Wii viene en italiano. Por dentro. Aunque la portada viene en castellano. Aquella. No sé en qué Tomb Raider era. Uno de los primeros Tomb Raider. El ponía ese juego en castellano. Y de repente. Empezaba a hablar. A close a hablar en italiano. O sea. Parece ser que a la gente. De por ahí. Les cuesta distinguir. Un idioma del otro. Mamma mia. Pues bueno. Pues ahí estaban los catetillos. Y tirándonos hachas. Y diciéndonos letra de Tim Bessy. Y esas cosas. Que Mikami hizo eso. Porque dijo que le daría angustia y miedo a la gente. No saber lo que decían los enemigos. Por supuesto. Mikami parece que no tuvo en cuenta toda la gente que habla castellano. Y español en general. Que nos hace muchísima gracia. Pues que no solo tiene que ser castellano. Cualquier variante del español. Lo entiende. En el mismo idioma. Sí. Y aparte que es que es una forma de hablar muy graciosilla. O sea. No. Es muy particular. ¿Qué es eso? No coincide con ninguna forma de hablar. De ninguna de las variantes del español. No. No. O sea. Los de México se creen que es español de aquí. Los de otra parte de Latinoamérica se creen que es de México. Los de aquí se creen que es de allí. O sea. Tú te pones a hablar con gente de distintos países. Es de hispanos. De habla hispana. Y ninguno reconoce ese acento como suyo. Dicen. No. Pues estará hablando como los de allí. O como los de allá. Nadie lo reconoce. Porque no lo es. Es que es un disparate. Es que lo que es realmente. Es un batiburrillo. No es que sea un batiburrillo. Es que han cogido a personas que no hablan español. Y las han puesto a leer frases en español. Sí. Sale. Sí. Porque ya lo de. Ya es hora de asplastar. Te guita. Es que. O cogerlo. Es que hay que ofrecer muy genial eso. En el juego. Es que te tienes que reír. Como el doblaje del 1. Ese doblaje tan. Doblaje tan particular que tiene Resident 1. Pues. Es algo así. Pero bueno. Mira. Por lo menos aquí los enemigos. A nosotros nos advertían. ¿No? A otro de por ahí le dirán. Detrás de ti imbécil. Y no sabes lo que le dicen. Y le pegan un hachazo en el cogote. Pero nosotros decimos. Ah. Gracias gilipollas. Gracias por avisarme. Y huyes. Y no te dan. Pero bueno. Pues espera. Que ahora en YouTube no se puede decir taco. No. No puede decir gilipi. Pues he dicho giliflautas. Juzgara que lo pienso. Me va a costar mucho hacer vídeos sin decir taco. Bueno. Es un taco suave. Es mi forma de hablar. Es un taco suave. Bueno. Pues eso. Acaba por culo. Hijos de puta. Bueno. Vale. Arreglalo. Pues eso. Que. Tenía ese toquecillo. Le hace mucha gracia. Los. Me encanta. Los bolerinos. Además el primer Resident Evil que jugué. Y es mi favorito por eso. Por eso y por los catetos. Que me hace mucha gracia. Hay gente. Que. Que se viene quejando de los Resident de ahora. Diciendo. Es que salen soldados. Con armas y tal. En el 4 también. Y te dicen. No. Es que en el 4 fue el último Resident auténtico. No como ahora. Que salen soldados con armas y metralletas. En el 4 salen soldados con armas y metralletas. Hay partes. Sobre todo al final. La parte aquella del rescate. Es que es una película de Rambo. Totalmente. Venga misiles. Lanzacohetes. Tíos allí con un arma. Con gadlings. Disparándote. Tirándote. Bombas. Es que. Es que no. O sea. No nos volvamos locos. Todo eso ya estaba en el 4. ¿Eh? Que en el 4 te ataca un ejército de monaguillos. Armas con catapultas. Y lanzacohetes. Que ver a un monaguillo allí. Con los cuernos y demás. Con un lanzacohetes. Y que te vuelen pedazos. ¿Quién se va a asustar ahora. Porque vea en el 5 o en el 6 a 1. Usando un arco. Una pistola. O lo que sea. Digo yo. Bueno. Pues eso. Que. Era un cambio necesario. Entonces era un cambio necesario. Ahora no. Ahora las ventas de la saga iban bien. Ya lo he contado muchas veces. El 5 es el más vendido. El segundo más vendido es el 6. Y. Y la bajada entre el 5 y el 6. La bajada correspondiente al cambio generacional. Y al odio que le han vertido al 6. Al odio. Totalmente injustificado al 6. Pero bueno. Si no le hubieran dado tantos palos al 6. El 6 probable. Probablemente habría acabado superando al 5 en ventas. También el cambio generacional le ha hecho daño. Es que claro. El 5 salió al principio de generación. Y ha tenido mucho más tiempo para vender más. Que el 6. Sí. Es lógico. Y aún así el 6 ha vendido mucho. Sí. Yo estoy convencido de que esta edición. Para la Play 4 y 1. Del 6. Ha vendido mucho. Y ahora que por fin va a salir aquí físico en Europa. Pues sumará más ventas. A ver si da con datos de ventas. Pero no. Me parece a mí que nos vamos a llevar una sorpresa. Porque estaba mucha gente esperando esto. Que saliera en nueva generación. Además esta reedición. En concreto. Ya lo dijimos cuando dijimos el video específico. Es muy buena. Es muy buena. Esto es el Resident 6 de verdad. Lo que teníamos en Play 3 y 360. Era una especie de downgrade. O sea. El 3 juego original. Resident 6 original. Se hizo en PC. Como tantos otros juegos. Y este está hecho a partir del de PC. Será la versión original del juego. O sea que si queréis jugar al Resident 6. De verdad. Aquí lo que decía antes. De los videos pregrabados. Del de Playstation 2. Aquí las escenas. Las mueve el motor del juego. En el de Playstation 3 y 360. Están pregrabadas. En video. Del de PC. Es decir. Se hizo a la inversa. Pero bueno. Que ya tenemos ahí el video específico del Resident 6. Si queréis más info. Y del 5 también. Queda algo más de decir del 4 original. Antes de que pasemos a la versión nueva. La de Wii. Que es la leche. Bueno. Aquí lo tenemos también. El de Wii. Que tiene una portada muy bonita. Siempre me ha parecido muy estético. Es como la de. La de Play 2 también. Pero me gusta más en el fondo blanco. Si es como la del de Play 2. Pero en blanco. A mí. La reedición de Wii. Es la que más me gusta. Del 4. Es la que prefiero yo. ¿Por qué? Porque gráficamente es como el de GameCube. Tú puedes coger y jugarlo como si fuera el de GameCube. De hecho. Hay una forma de jugar con el mando de GameCube. Es un poco engorroso. Porque tienes que enchufar el mando de GameCube a la Wii. Y empezar a jugar con el Wiimote. Y quitarle las pilas al Wiimote. Una vez empezado la partida. Y automáticamente pasa el control al mando de GameCube. O sea. Para que veáis hasta qué punto está hecho. Encima del de GameCube. Que cuando pierde el Wiimote. El control se pasa automáticamente al mando de GameCube. O sea. Podéis controlarlo con el mando de GameCube. Aunque los botones en pantalla son los del Classic Controller. Pero podéis jugar con el mando de GameCube. También podéis jugar con el Classic Controller. A ver si nos gusta el control clásico. Pero a mí lo que me gusta de este es el control por movimiento. Por el Wiimote. Así está el testigo. ¿Verdad? Y cuando compramos este. Yo ya venía del GameCube y del de Play 2. Y me vicie. Pero cosa mala. Dije. Voy a probar el control este. A ver qué tal está. Y me encantó. Es que me encantó. Es que es perfecto. O sea. Es genial. Puedes apuntar donde quieras. Dependes de tu propio pulso para disparar. Le puedes dar un tiro en la cabeza a un enemigo desde lejos. Si tienes tú el pulso necesario para hacerlo. Dependes de ti. Y tienes mucha más velocidad para apuntar. Los QTEs y todo eso se hacen más fácil con este sistema. Porque normalmente suele ser agitar o solo darle dos botones. Es decir. Toda la jugabilidad mejora mucho. Yo sé que hay gente. Me dice. Es que no me gusta nada eso. Y yo solo juego con el control. Bueno. También tienes esa opción. Pero yo recomiendo probarlo. Yo al principio también era reticente. Pero cuando cogí el Wiimote y el Nunchu que me puse a jugar. Dije. Madre mía. Si es que este juego está hecho para este control. Es que está hecho para eso. De hecho me ha fastidiado bastante. Que en entregas posteriores. Bueno en el 5 si. Por lo menos en Playstation 3. Se puede utilizar en Movie y demás. Pero en entregas posteriores no haya habido ese tipo de control. Pero la diferencia era misma. Y aparte de eso. De tener los gráficos del de Gamecube. Y este control. Que tanto me mola. Pues tienes encima los extras del de Play 2. Y aquí hombre. Las escenas esas en vídeo. Pues cantan. Pero no tanto. Porque las escenas del juego aquí. Son con el motor del juego. Como en Gamecube. Pero el de Separate Ways son las del de Play 2. Pero por lo menos el desfase es menos. No es como en esto. Como en el de Playstation 3. Que lo tengo aquí. Que viene con code Verónica. O como en esto. Que estás viendo ahí el juego en HD. Y de repente. En resolución de Play 2. Por lo menos el salto no es tan dramático. Ya digo que esta para mí. Probablemente sigue siendo mi versión favorita. Las posteriores se ven mejor. O sea. A veces de gráficos y demás es el mejor. Pero a la hora de jugar. Yo me quedo con este. Bueno. Ahora sí. Algo más del 3-104 original. Bueno. Yo. El modo mercenarios. El modo mercenarios. Que aunque ya lo metieron en el 3. El modo mercenarios de este juego. Fue una parte importante. Porque mucha gente le metió cientos y cientos de horas. La fórmula que proponía. Y luego en el 5 y en el 6. También es una parte importante del juego. Que ya no era simplemente un extra. Hay gente que. Casi se compra los juegos por jugar a esos modos. ¿No? Modos mercenarios y raid. Más que por el juego principal. Pero bueno. Pues. Ese era Resident 4 original. Como digo. Era un cambio necesario. Entonces sí era necesario. Las ventas estaban bajando. Y. Y. Y había críticas bastante notables. De que el juego era siempre el mismo. Y de que. Había que cambiarlo. Ahora no. Nadie se estaba quejando. De que los Resident Modernos fueran todos iguales. Se quejaban de que no eran de su infancia. Con las cámaras fijas. De que eran demasiado acción. Y que. Pero. Sí. Hombre. Pero ahí tenemos los Revelations. Por ejemplo. Que lo recurran un poco. También tienen su acción. Aquí. Que el que venga diciendo que Resident Evil Revelations no es acción. Nos lo está mintiendo. Que esa también es otra. Ya lo hemos contado alguna vez. Son Resident Modernos con todas las consecuencias. Pero vamos. Yo creo que son cosas que se pueden ajustar. Yo creo que la saga ya estaba. Avanzando a. A encontrar un. Un término medio. Y yo creo que es lo que deberían haber hecho en el 7. Realmente el cambio que propone el 7. No era necesario. Ahora no era necesario como era el 4. Sobre todo porque la venta de este tipo de juegos. Como los Resident Modernos. Que ya lo hemos explicado. Que ya lo hemos explicado. Son mucho más altas a día de hoy. De hecho. Que la de los juegos tipo Resident 7. Hay un dato nuevo sobre Resident Evil 7. Que vamos a aprovechar a contarlo ahora. Porque no lo hemos contado en el vídeo anterior. Que salió hace unos días. Que son las previsiones de ventas de Capcom. Con respecto a Resident 7. Ahí me terminaron de confirmar. Varias cosas. Y es que ni la propia Capcom confía en el Resident 7. Ni ellos mismos. Sus previsiones de ventas son de 4 millones de unidades. Eso para un Resident Evil principal es una auténtica mierda. Una auténtica mierda. Sus previsiones de ventas con el 6. A un control haterismo y demás. Eran 7 millones de unidades. Y teniendo ya en cuenta que era hasta el final de generación. Que ellos ya tenían en cuenta que iba a vender menos por eso. Y por los paros que ya le estaban dando. 7 millones de unidades. Teniendo en cuenta que estas previsiones además siempre se hacen al alza. El 6. Los últimos datos que se vendieron de ventas que se dieron. Ya había superado los 6 millones. Y yo estoy seguro de que con esta versión ha llegado a los 7. Y los ha superado. Seguro. Pero... Con este... ¿Aún tirando al alza? ¿Solo 4 millones? ¿A mitad de esta generación? ¿Qué va a vender? O sea, se supone que es cuando más iba a vender. ¿Cómo puede ser que la propia Capcom solamente apunte a 4 millones de unidades? Porque ellos saben... Saben... Que este juego no va a vender como los anteriores. Igual que dijeron que sabían que este juego no iba a contentar a todos los fans. Es que ellos mismos lo dijeron. Que no iba a gustar a todos los fans. De hecho, yo creo que a la mayoría de fans de Resident Evil no les ha gustado. Y hay que marcar la diferencia. ¿Fans? ¿Fans? ¿Y no gente que dice que...? No gente que juegue de vez en cuando. O que haya jugado a 3 o 4. No, no. O gente que jugó a uno hace 20 años. No ha vuelto a tocar un Resident Evil. Y dicen... Ah, por fin, este sí es como lo de antes. Yo, manteniendo en contacto con lo que es el fandom de Resident Evil, veo una mayoría descontenta. Sobre todo con este último trailer ya que señaló de la vieja con la linterna. O sea, gente que estaba diciendo todavía, bueno, vamos a esperar, bueno, vamos a esperar, vamos a esperar, se han acabado llevando las manos a la cabeza. Y con razón. O sea, vamos a ver cómo es al final del 7, pero yo creo que Capcom está equivocando las estrategias de mala manera. O sea, lo que están buscando es intentar atraer otro público distinto. El de los juegos de terror ahora. Pero dices, bueno, ¿para qué pueden hacer eso? Pues para... Como el fandom de Resident Evil, que ellos mismos lo dijeron, ya está muy quemado. Ya como que unos piden una otra cosa y otras y no saben lo que quieren. Pues dices, bueno, pues en esos momentos, como ya hemos visto con Sonic, por ejemplo, lo que se hace es intentar buscar fans nuevos. Usuarios nuevos. Haces algo distinto e intentas atraer gente nueva a la franquicia. Pero hay que hacerlo sin alienar al público original. Sí. Pero el problema es que cuando se hace eso, lo estás haciendo con unas expectativas de venta iguales o mayores que las que tienes. Que a ti al fin y al cabo lo que te interesa es vender. Y ahora viene Capcom y dice que no, que sus expectativas son de 4 millones. Bastante más bajas que las anteriores. Entonces, ¿para qué lo están cambiando? Yo es que no lo entiendo. Cuando si probablemente lo hubieran hecho como el 6, sus expectativas de venta se habrían sido bastante mayores que con el 6. O sea, ¿para qué es este cambio? Desde el punto de vista de ventas, no. Desde el punto de vista de que pedía la gente, no. Porque la gente, el fandom estaba dividido en seguir haciéndolos como los modernos o volver a los originales. Y esto no es ni lo uno ni lo otro. Por mucho que no quieran vender, que es una vuelta a los orígenes. Que no lo es. En nada. Es que nunca he sido recibido igual así. Nunca. Nunca jamás. Pero, es que lo que te digo, si entonces, si no lo hacen por ventas y no lo hacen por demanda, ¿entonces por qué ha venido este cambio? Por dinero. Por dinero no me refiero a ventas. A ver, eso ya lo hemos explicado. Capcom está sin dinero, está prácticamente al borde de la ruina. Y es evidente que Sony ha pagado parte del desarrollo del juego. Yo ya mismo dijeron que no podía desarrollar ningún juego triple A. A comienzo de esta generación dijeron, no podemos hacer juegos triple A si no nos lo paga una compañía grande. Como Sony o Microsoft o Nintendo. Y el Resident 7 estoy seguro, seguro de que en gran medida lo ha pagado Sony. Porque gracias a eso la demo es exclusiva de Playstation 4. Y tiene las capacidades exclusivas de Playstation VR. Y el VR, el tema del VR y la cámara en primera persona y todo eso, ha sido demanda de Sony. Porque Sony le interesa vender gafitas. Y Microsoft, pues, me ha contentado todavía. De hecho es posible que también hayan soltado algo. Pero, todo eso es por eso, son intereses. Resident Evil 7 sale obedeciendo a intereses de Sony, intereses de la realidad virtual y demás. No hay intereses de Capcom. Es que este juego va a vender muchas gafitas. Mira que me fastidia bastante cuando se utiliza el término prostitución. Cuando te dicen, no es que esta saga está prostituida. Esto lo es. Condena a los usuarios de la prostitución. Esto sí lo es. Ya que estamos. ¿Qué estás diciendo ahora? Que deberían de multar a los usuarios. Bueno, vale, déjate ya de... O que demigra a la mujer. Se le va a dar la olla y cambia de tema y no sé de qué me estás hablando. Pobrecitas las putas. Bueno. Pues esto sí sería. Sería tanto que se utiliza hoy, no es que están prostituyendo a la saga cuando se habla, por ejemplo, de Sonic o de Pokémon o de Irmas. Con esto sí que lo es. O sea, Capcom no está haciendo Resident Evil 7 como ellos quieren. Lo están haciendo porque les pagan y que no lo podrían hacer de otra forma. Veremos a ver cómo sale todo eso. Pero bueno, vamos a volver al 4 que nos desviamos, ¿no? Eso. Pues bueno, esta versión, por cierto, tengo por aquí un par de cosillas que enseñaré luego al final del vídeo, aprovechando. Pero vamos a hablar ya definitivamente de esta versión nueva, del Resident 4. Hay que decir que cuando hicieron el de PlayStation 3 y T60, lo que hicieron fue básicamente rehacer el juego. Ya con el motor, la versión moderna del motor, el MT Framework, el que usan el 5 y el 6, que también usan los Revelations, es una derivación del 4 original, el motor que usaba el 4. Es una versión dopada de ese. Entonces, para la reedición esta de Play 3 y T60, lo reconstruyeron el juego ya sobre la versión moderna del motor. O sea, lo rehicieron prácticamente. A partir de esa versión sacaron la Ultimate HD Edition de PC. Este es el mismo juego, exactamente el mismo juego, pero cambiando y rehaciendo algunas texturas y cambiando efectos de luz y demás para que se vea mejor. Y a partir de ese han hecho este. Esta nueva versión para Play 4 igual. Verses se ve muy bien. Por cierto, allí en Zona Red se me instalé el análisis escrito por mí, el del juego, por si queréis echarle un vistazo y tener más información y demás. Como digo, Verses se ve muy bien. A 1080, a 60 frames por segundo, no totalmente estables, lo cual tiene narices, por no decir otra palabra. Pero bueno, son bajadas no demasiado. Manda huevo, manda cojones. O sea, a mí me hace mucha gracia, por no decir otra cosa, que cuando salió este tenía caídas de frames, el 5, y le dieron palos por todos los lados por ello, y este los tiene, es bastante más injustificable que este las tenga, y con este no pasa nada, con este le he echado la vista gorda. Como es el Resident de la Infancia de todo el mundo, con este no se le dan palos. Pues nada, aunque con eso yo digo que se ve muy bien. En vez de que gráficamente se ve bastante bien. No se ve perfecto, hay cosas que todavía eran bastante mejorables, pero bueno, por lo menos es la versión que mejor se ve. O sea, el Ultimate HD de edición de PC, pues bueno, este está hecho a partir de ese. Que diga la gente, no, es que el de PC se ve mejor, pues claro. Pero tampoco hay mucha diferencia, es la misma versión básicamente. Ya digo que a nivel gráfico no vais a encontrar otra versión mejor en consola que este. Sin embargo, el problema no lo encontramos en otros sitios. Y es que para empezar no le han metido una sola novedad al juego. Ni una, nada, cero. Mira que a este le metieron el modo no mercy de PC, le metieron opciones, le metieron cosas, le mejoraron los gráficos mucho, aparte del otro, más de lo que mejoraron este. Mira que con este metieron también el Mercenarios sin piedad, el Mercenarios Unidos también. La opción de quitar los QTE, cuando te salen los QTE en escena, hacer que se resuelvan automáticamente, aunque tú no puses nada. La opción de cambiar la cámara, el ángulo de cámara, que es una maravilla en esta versión. Lo pedía con más gritos el juego. Pues en este nada. Absolutamente nada nuevo. Es que incluso tiene los mismos logros y trofeos del de Play360 y 360. Los mismos. No hay platino, no hay nada. No han metido absolutamente nada. Nada. Yo creo que por lo menos la misma opción para quitar los QTE en las escenas o para graduar el ángulo de cámara. Cosas así deberían haberse las metido. Pero no. ¿Por qué? Porque es el Resident 4 y Calcom ya sabe que lo hagan como lo hagan, la gente lo va a defender, porque es el Resident 4 de la infancia de todo el mundo, y de hecho ha sido así. Las reviews del juego están hablando mayoritariamente bien de él. Te digo, si queréis una distinta, leeros la mía. No es que lo ponga verde, pero veo los fallos del juego. Y hay que diferenciar los fallos de la reedición de los fallos del juego. Exactamente, porque estoy harto de ver análisis diciendo, el control ha envejecido mal. No. Lo que pasa es que se ha encargado el control del original. Especialmente en Xbox One. Especialmente. Esa es otra de las cosas que hay que comentar y hay que tener muy en cuenta. Tú te pones esta versión, especialmente en One, y dices, yo no recordaba si el control de este juego. ¿Será que me acostumbra al 5? ¿Será que me acostumbra al 6? Y me está jugando una mala pasada memoria. Cuando yo probé, sobre todo el de One, dije, vamos a pensar qué es eso. Por si acaso, yo cogí el de Play 3, incluso el original de BenQ, y me puse a probarlos, y dije, no. El juego se juega, o se jugaba, tal y como yo recordaba. Algo le han hecho al control de esta versión, que no va igual. Efectivamente así es. En mi canal, no sé si lo meterás ahí en este vídeo. Sí, lo voy a meter. ¿Lo vas a meter al final o ahora? Cuando quiera. ¿No es más fácil ahora que cuando estaba hablando? Pues mira, que lo meta aquí, yo sigo hablando. Si estáis viendo ahí el vídeo ahora, si lo me he conseguido meter aquí, Ashley. Es de la versión de Xbox One. Ahí estoy jugando yo con el juego. Y como podéis ver, la reacción del analógico es patética. O sea, es que tienes que tumbar el analógico casi por completo para que el juego lo detecte que lo estás pulsando. Es que es horrible, es que no responde. No responde. Cuando quieres apuntar, no tienes ángulo de precisión, porque es que el ángulo de margen es que el analógico detecta la presión más allá de la mitad del recorrido del analógico. No tienes ángulo. Es que apuntas muy despacio porque no puedes coger margen con el analógico para apuntar. Al andar, va como a trompicones, Lidon, porque no tiene ángulo de recorrido. Tú intentas girar normal y no puedes. Eso igual. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, a mí me han dicho que eso ya pasaba en la versión de PC en el Ultimate HD Edition de PC. Ahí no lo he podido probar. No sé si será verdad. Pero decían que ya pasaba ahí. Lo más probable es que fuera un bug de algún desajuste del control del analógico o lo que sea y estas versiones lo han heredado. ¿Qué pasa? Que Nesbos ha llegado el juego a los testes de Microsoft y de Sony y los de Microsoft no se han dado cuenta del problema. Han pensado que el juego era así, no han reportado el fallo a Capcom, Capcom no ha dicho nada, el juego ha salido así y todas las revistas... ¡Ay, pues el control ha envejecido mal! No, lo que pasa es que se lo han cargado. No veo a nadie reportar el fallo, no veo a nadie decirle a Capcom que lo arregle, no veo a nadie decir nada. Está perfecto el juego. Ashley lo ha visto, la está probando ella misma. Es injugable. De hecho, se nos ocurrió probarlo con un mando no oficial. Un mando de estos genéricos. Después de haberlo probado con el normal, que nadie piense que es el mando nuestro porque hicimos pruebas con otros juegos y demás. Dijo, voy a probar con el mando este genérico que tenemos. Y con ese directamente es injugable. Injugable. Porque al ser un mando barato, el analógico tiene todavía menos precisión, menos rango. Y así lo puede asegurar, es imposible correr y girar a la vez. O corres o giras. Se para, es seco. En el momento que tú pasas del analógico así, darle a la derecha, Leon se para y hace así. No puedes correr y girar a la vez, usando el analógico. Con un mando genérico que tenga poca sensibilidad. De eso no se ha dado cuenta nadie. Le sacan el juego con el control hecho polvo y nadie se da cuenta. Es que es antiguo y es arcaico el control. Es que esa es la cuestión. Dicen, no, es el residente de mi infancia, que bueno era, que no sé qué, que no sé cuántos. Fue el control, he envejecido mal. Pero vamos a ver si el problema es que te lo han destrozado. No es tan tu residente de la infancia y todo lo que tú quieras. ¿Cómo no te das cuenta de que te han destrozado el control? Porque no lo han vuelto a tocar desde la época, básicamente. Por suerte los testes de Sony parece que estaban más despiertos y se dieron cuenta del fallo. O que son más estrictos, que eso también... También es posible. Y se ve que ellos sí reportaron el problema Capcom y Capcom lo ha medio solucionado. A ver, el problema sigue, pero si no sabes que está ahí no te das cuenta. La versión de Playstation 4. Si tú te pones a jugar, no te das cuenta. Dices, va bien. Por ejemplo, es curioso porque en el analógico principal, en Playstation 4, lo han arreglado. Mayor o menor medida. Sobre todo a la puntada. A la puntada ya va igual que en el original. Al andar todavía, bueno, pero casi no se nota. Si no lo sabes, ni te das cuenta. Pero en el analógico derecho se ve que no lo han tocado. Y en el analógico derecho sigue pasando el problema. Cuando quieres girar la cámara, tiene muy poco ángulo de detección en el analógico. Pues la cámara no es importante. Tampoco es que sea especialmente importante que la gire con más o menos precisión. Pero al andar, y sobre todo al apuntar, sí. Y en WAN es que es horrible. Es que se ha encargado el juego. Y nadie se da cuenta. Nadie dice nada. Luego, lo que he visto mucha gente quejarse, que tampoco es que la haya podido yo experimentar demasiado, es que dicen que han metido una especie de semi-autoapuntado. Eso es algo que tenía ya el Resident Mercenario de 3DS. Que básicamente es, si tú apuntas así, y el enemigo está aquí, la mira acceso a la pan. Y se va a ver. Lo que pasa es que aquí sería más suave. Tú jugándolo normalmente, no lo notas. Apuntas como siempre. El problema dicen que es cuando te enfrentas a varios enemigos a la vez. Partes en las que te sacan varios enemigos. Y es que se te va solo el personaje al que tiene más cerca. No sé para qué han metido eso, quién lo ha pedido, pero no hay opción de quitarlo. O sea, si os fastidia, si os ponéis a jugar y os molesta, os va a tocarse con fastidiaros, porque no se puede quitar, no se puede hacer nada. Es algo que os puede fastidiar en momentos muy puntuales. Lo que es lo típico, que a lo mejor se te encuentran muchos enemigos, y tú quieres apuntar a uno que está atrás, y haya un poco más acá, uno, y así se te vaya al otro. Pero son cosas puntuales. Pero bueno, estar está ahí. Entonces, mejor avisarlo. Y no sé si me dejo algo más. Sí. ¿Un problema más? Lo de la dificultad. Exactamente, a eso iba. Hay otro problema. Y es que cuando salió este, el original de Genkyo, en Japón y en Europa, venía con... Tú por defecto te ponías a jugar y podías escoger dos niveles de dificultad distintos. Fácil y normal. Que luego se desbloqueaba al profesional. Luego una vez que te lo pasaba, desbloqueaba al profesional. En... En americano. La versión americana, no. No tiene modo fácil. Tú le das a empezar a jugar y empiezas directamente en normal. Entonces, eso se ha ido manteniendo versión tras versión. En el Ultimate H&E de PC, dejaron el modo fácil, por lo visto. No lo puedo asegurar, pero por lo visto lo dejaron en todas las regiones. A mí es lo que me has comentado. Que estaba en todas las regiones. No, hombre, yo en PC el que tengo es ese y me sale, pero es la versión europea. Ya, por eso... Bueno, pero no... No puedo asegurar. Eso sí, si ella lo tiene el europeo. Lo que no puedo garantizar es que en América, la versión americana del Ultimate H&E de PC tenga el modo fácil. Pero bueno, nosotros nos han dicho que sí. Pero no debería haber diferencias regionales en juegos de PC. Y menos a estas alturas. Y menos a estas alturas. Pero la cuestión es que si tú descargas el Resident 4 de la historia europea, o si te esperas al físico de aquí, tiene modo fácil. Pero esta que tengo yo aquí en las manos, que es americano, no lo tiene. Tú le das a jugar y empiezas directamente. Si os habéis comprado el asiático, lo tendrá. Pero si os habéis comprado el americano, no. ¿Por qué no ha dejado Capcom esa opción de base? Debería haberlo hecho. De hecho, hay gente... O sea, dirá, bueno, si yo ya me conozco el juego, me lo voy a poner en normal directamente. A ver, claro, que se lo conozca muy bien. Pero quien no se lo conozca y lo juega de por primera vez. O quien no le guste que el juego le agobie. Que le guste que juega más tranquilo. ¿Por qué te quitan esa opción? ¿Por qué te la quitan? No tendrían por qué quitarla. O sea, no solo no metemos opciones nuevas, sino que encima la quitamos. Peor todavía, es que en la versión descargable de Xbox One, que es la que tenemos nosotros, europea, no está en modo fácil. Entonces, lo que ha pasado aquí, han cogido directamente la versión americana y se la han traído al live europeo. Entonces, tú cuando te bajas el juego del live europeo, te estás bajando el americano. O sea, hasta para eso le han echado a la mayoría. Hombre, teniendo en cuenta que Xbox la mayoría, el porcentaje más alto de usuarios es en Estados Unidos. Pero, hombre, es que lo suyo es que subieran... Ni siquiera en toda América. Lo suyo es que el modo fácil hubiera venido en todas partes. ¿Eh? Que no entiendo por qué en América no se lo pueden poner. Habrá gente allí que también quiera jugar sin complicaciones. Que, de hecho, el Resident 4 cambia bastante en fácil. Hay partes del juego que te cambian. Entonces, ¿por qué no se lo han puesto? Mejor dicho, ¿por qué se lo han quitado? Si se supone que en el de PC ya estaba, ¿para qué se lo quitas? Es decir, para arreglar el bugarro ese de control, los de Capcom no se enteran. Pero para recordar que en América el modo fácil venía a Capcom y no sé qué, eso sí. Ahí sí se acuerda. Bueno, vaya tú. Qué gracia, ¿no? Pues lo he dicho, si vais a comprarlo físico y no vais a esperar a ver si sale aquí en Europa, haceros con el asiático. Yo que ya me pillé estos, porque salían baratos en aquella web, pero pillaros el asiático, porque, hombre, es un... A lo mejor no vais a usar el modo fácil, pero... Por lo menos te viene la versión completa. Exactamente. Por lo menos no te viene capa de opciones. Yo es que no entiendo, no entiendo. No es que no me meten cosas nuevas, sino que encima se las quitan. Y eso, no sé si nos dejamos algo más. Por eso comentaba que iba a tener el modo mercenario desde el principio, nada. Hay que desbloquearlo a la vieja usanza. Es que no le han metido nada nuevo. Y encima, eso, lo vais a comer sobre todo en caer de la framerate, por ejemplo, al apuntar con el rifle de francotirador, tú disparas y al hacer... Pega unos bajones... Bastante noticiables. Sí. No te haces falta ojito biónico para verlo. Incluso me atrevería a decir que yo creo que en One son un poco más notables. En Play 4 parece un poco menos... Qué pena. Mira que One puede mover esto con la punta del cipote. Claro. Claro. Y Play 3. Coño. Joder. Es que yo no me lo explico. Yo me lo explico. Que es un juego que tiene 11 años, que es de GameCube. O sea, como ha sido CapCab... Mira, en el 5... Que hubiera caído de Frames en el 5... Y tampoco. No. Pero que las hay en el 4. Le digo, por suerte no son... Por lo menos a mí no se me han hecho muy habituales, pero es que las hay. Y no debería haberlas. No debería. Y los bugs de raros, como es lo del perro movido de sitio y tal, que no salió. Bueno, eso no son bugs. Eso es del juego normal. El perro que hay en el cepo al principio, es un perro que lo sueltas, que a veces sale con la pata casi fuera del cepo. Pero eso le pasa al otro. Es que hay veces que se le va y sale en un sitio, sale en otro. Pero bueno. A mí nos pasó una cosa, que querías que eras un bug, pero no. Pero no es eso. Que saltaste la conversación. Una de las conversaciones estas con Hannigan, se quedaron ahí los dos personajes mirándose y seguían hablando, pero no se movía. Era como una charla íntima. Pero bueno. Con silencio, con las miradas. Ya digo, salvo que saque con un parche y lo arregle, cosa que dudo que haga, porque todavía estamos esperando el parche de este, que dijeron que iban a sacar, huí de la versión de S1. A no ser que nos importe luchar con un control bastante correoso. Yo la versión de S1. Es para recordar lo Resident clásico, hombre. Sí, claro. Pero vamos. Bueno, esta versión de Play 4, ya digo, pues no tiene muchas novedades, pero... por lo menos es el mismo juego. Y se ve bien. Prácticamente se ve bien. Por lo menos se puede jugar. Pero vamos, que es inadmisible que a estas alturas que has come, este ve con estas meteduras de pata. Y lo que me fastidia es que no ve ningún análisis diciéndolo. Todo eso. Hoy día residen 4, qué bueno era. Infancia, no sé qué. Como muchos le ven a ver el control. Ay, qué pena que el control haya envejecido mal, tal. No, pero se lo han cargado. Pues no. Es que no, no sé, no era así, tal. Lamentable. Pero bueno, pues es lo que toca hoy en día. ¿Queda algo más por decir de esta versión nueva? No. Te digo que parece que saldrá físico aquí al final. Espérate que luego lo mismo sale físico y no tiene modo fácil. O que solo sale en Alemania. El de Play 4 de la Store, el descargable, sí tiene modo fácil. Eso sí, me lo han confirmado ya por ahí. El de Play 4 de la Store, es que sí es europeo. O sea, yo es que no sé qué ha hecho tanto. Pero bueno, yo digo que ibas a dañar al final del vídeo alguna cosilla extra. Y es que como cuando te dicen que tienes una buena y una mala noticia, pues aquí está la mala. Y es que nos da una vergüenza nosotros mismos, ¿verdad? Es que eres un fanboy sin criterio. En fin, si hemos pillado esta cosa, no voy a pillar el 7. Por lo menos para dar una oportunidad. Tú sabrás. Es que es la única versión física que ha salido del juego, que es la asiática. Bueno, ya veis que incluso pone Resident Evil, que ya sabéis que aquí le quitaron el de Resident Evil y lo dejaron en un veracor. A ver, yo voy a sacar la portavilla que se vea la cosa tan horrenda. Aunque parezca que está precintado, no lo está, ¿eh? Está abierto. Lo puede sacar así de la funda, lo que pasa que yo lo dejo así. Es que yo no sé cómo se está viendo ahora mismo porque Asli no entiende que yo no lo veo. Baja, baja. Sube, sube. No cabe en el cuadro. Vamos a echar un poco el zoom para atrás. Bueno, no sé si se verá, pero está abierto, ¿eh? ¿Vale? Está abierto, lo que pasa es que yo lo abierto con uno de mis sistemas para poder conservar el precinto. Pero abierto está. Y viene con manual. Los asiáticos es otra de las ventajas que tienen, se lo digo también por el 4, 5 y 6 y ya los asiáticos vienen con manual. Además se llaman Resident Evil, no viene como Biohazard. Ya he visto este. Este sí es asiático, este no es americano. Además viene en inglés por aquí atrás y luego el juego viene en castellano. Hay que decir que todas las versiones del 4, 5 y 6 también vienen en castellano. Incluso el 6 viene doblado al castellano. Me lo preguntan mucho. Pues bueno. Ay, Dios mío. El descorgable no nos costó nada, ¿verdad? Porque era para analizar. Pero al final hemos comprado esto. ¿Por qué señor? Y esto, por eso sí hemos pagado. ¿Por qué señor? En fin. Aquí está. Por lo menos. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Para que quede constancia. Yo la verdad es que me cuesta mirarme al espejo del negro que hemos comprado. Yo lo he dicho ya muchas veces que no somos de comprar juegos por comprarlos o por tenerlos o por lo que sea. Y con este hemos hecho una objeción muy gorda. ¿Verdad? Es que no hay por dónde cogerlo. Pero bueno, ya hemos hablado a lo largo y tendido el humilacor si no vamos a extendernos más. Pero bueno, ahí está. Lo tenemos. Y bueno, esa era la mala noticia y aquí tengo la buena. Lo que nos ha llegado hace unos días, ¿verdad? ¿Cuántos años llevaba yo detrás de esto? Desde que salió. Desde que salió. Nada menos. Bueno, o desde que tengo la 64 que más o menos es al mismo tiempo. Por fin. Por fin. Así es, da fe, ¿verdad? De todo lo que yo he buscado en este juego. Esta edición de 64 del Resident Evil 2. Ese zombie canabélico parece un pan podrido. Dejadlo porque es que es tarde y ella le faría. Pues bueno, pues aquí está. Por fin lo conseguimos. O una ecografía. Quizás no sea la mejor versión del 2, pero era la única que me faltaba. Y por fin cayó. Era el juego que más estaba buscando ahora mismo, en general. De todos. Y lo conseguimos. Ya te pasa muy buen precio, ¿verdad? Porque este juego ya te empiezan a pedir 90 euros por el cartucho pelado. por suerte no hemos pagado eso. No. Pero bueno, aquí está. ¡Por fin! ¿Qué ha costado? Salió bastante bien de precio para lo que es. Bastante, bastante. Bastante, bastante. Pero bueno. ¿Queda algo más por enseñar o comentar hoy? ¿Nada más? Yo no estoy en situación de pensar en nada. Bueno, pues eso. ¡Joder, puta! Que resumiendo, el Resident 4 este, pues, si podéis pillarlo en Playstation 4 y evitad el de One. Por el tema del control, no por otra cosa. O sea, lo que es el juego va prácticamente igual. Se ve bien, se me han enviado versiones, pero yo la verdad es que cuando cuando lo probamos, porque probamos primero el de One, dije, Dios mío, es que es que lo han arruinado. Y dije, como el de Play 4 sea así, por suerte, el de Play 4 ya lo habíamos pedido. Estaba en camino. Y llegamos incluso a plantearnos la posibilidad de cancelarlo. Pero ya estaba enviado. Cuando llegó y lo pusimos y lo probamos, dijimos, bueno, aquí sí se puede jugar. Aquí está corregido. Y fue un alivio. Pero el de One, yo es que no sé qué ha pasado. Lo único que me explico es eso, que los testes de Microsoft ya han detectado lo que sea, no han dado parte a Capcom y los de Sony sí. Pero dices, oye, si Capcom sabe que el control está mal en Play 4, lo lógico es pensar que One está también mal. ¿No? A ver, tampoco se van a poder arreglar un juego que nadie les ha dicho que está mal. Y menos si nadie se está quejando. que yo creo que soy el único que está yo diciéndole ahí a los de Capcom en Twitter que lo arregle. Parece que a nadie más le molesta, no sé. ¿Qué era así el Resident 4 de la infancia? Se jugaba así de mal. El control ha envejecido mal, ¿verdad? Pues bueno, si podéis dar un poco al coñazo a Capcom. Si os interesa la versión de One y queréis que arregle eso, pues darle el coñazo a Capcom por las redes. A ver si hacen alguien caso que va a ser difícil. Y lo máximo que podemos conseguir es que dijeran venga, sí, vamos a sacar un parche y que nos quedemos esperando como el de 5. Pero bueno, por intentarlo. En fin. Hablando de parches en el Umbra de Acors, pues han metido escenarios del... Han ido metiendo por actualización escenarios del 1 y del 6. Hay un modo de juego nuevo. Un modo de juego. Ahora tiene 3. Bueno, un poquito poco. Dos online y uno offline. Bueno, tres online. En fin. Mejor no vamos a expandir mucho más con ese juego. Ya tenemos un vídeo dedicado. Especifico. No sé qué perder de cabo. Pero bueno, pues esto es todo sobre el Resident 4. Si tenéis alguna duda de lo que sea en los comentarios pues le iremos respondiendo. Por cierto, ya tenemos resultados de la encuesta del próximo sistema del que vamos a hablar. Los vas a desvelar aquí. Aprovechar. Bueno, yo lo digo. La Liz se ha dormido. Pues la encuesta al final ha ganado 32x. No, sin problemas. Porque el sistema de la web está que puso a Jerly para hacer la encuesta. No fue el mejor sistema. No. La próxima no lo sabemos. porque hubo algún problemilla. Pero bueno, de ahí sacamos. Se puede explicar cuál es el problema. Pues explícalo. El problema es que la web tiene un límite de 100 votaciones. A ver, puede votar más pero no muestra los resultados. Ni al que vota ni en el... Solo registra 100. Ni en el panel que hay por detrás que puedo ver yo básicamente. Entonces, ha ocurrido algo que no sé si decir si es una persona o es un bot porque no estoy segura que... Ha votado masivamente a varios sistemas. Ha votado masivamente en un periodo de tiempo muy corto concretamente de aproximadamente 20 minutos ha votado como prácticamente 30 veces 27 votos a Game Boy Advance y 5 a P.C. en Game Boy Advance y no sé si más porque el problema es que eso ha hecho que se llegue al límite de 100 votos. Y ya no ha contado más. Exactamente. Y sé que no son personas diferentes que todas han votado lo mismo porque aunque no es algo que yo pensase usar esta página te daba la opción de ver las IP que han votado cada respuesta. Que yo no tenía interés en ninguna de ver quién había votado. Gracias a eso... Al ver los resultados y ver que en ese corto periodo de tiempo una misma IP ha votado 27 veces a Game Boy Advance y 5 veces a P.C. y dice uy, alguien está manipulando la encuesta. Porque se supone que tenía activada la acción de que no puedes votar más de una vez desde la misma IP. Lo que ha hecho ha sido descartar esos votos y dejarlos que contaban bien. Entonces, contando esos votos que estaban bien los legales quedaron tres sistemas que eran 32X, Saturn y Super Nintendo. Eso es. Y hemos hecho la encuesta en Twitter donde no es que es imposible pero es más complicado que ocurren este tipo de cosas. Que yo creo que a partir de ahora lo haremos así. Lo que pasa es que el Twitter solo deja cuatro opciones que por eso cogió la otra página. Sí. Había un triple empate en esos tres sistemas Super Nintendo, Saturn y 32X y ha ganado 32X por un estrecho margen. Estaba bastante igualado de hecho a las tres y ha sido 32X por un 1% creo, ¿no? Con respecto a Super Nintendo. Así que nada, la próxima será 32X. No os preocupéis si queréis que fuera Saturn o Super Nintendo o cualquier otra. O Ben Boyas. Tocarán. O Ben Boyas. Porque a ver, es que yo creo que es un bot porque no creo que nadie en su sano juicio piense vamos a manipularle a mala leche a esta gente porque ya ves tú ¿quién nos va a molestar a nosotros a hablar de que voy a hablar? A vosotros nos da igual. Por eso todas las consolas que pusimos en la lista todas van a tener su vídeo tarde o temprano. Era simplemente porque cuando os interesaba que habláramos antes ahora ya sabemos más o menos cuáles son las que más os interesan entonces hablaremos de esas antes que de otras que nos interesen tanto a vosotros. Pero vamos, todas van a tener su vídeo sea el mes que viene o sea dentro de un año. Pues eso que sea 32X eso sí no necesariamente será el próximo vídeo no lo avisamos es la próxima vez que hagamos un vídeo de un sistema concreto exactamente será 32X y haremos para la siguiente y haremos encuestas nuevas. Pues nada más no sé a lo mejor el próximo es el cuarto de Mega Drive luego ya veremos si hay algún tema que comentar lo mismo ya para entonces sabemos algo más de Resident 7 lo mismo hombre si es el Tokyo Game Show sí por eso ya veremos de qué es el siguiente vídeo pero bueno por el momento ya hemos comentado lo que había que comentar del 4 del Resident 4 y de paso pues mira por fin ha caído el condenado este lo que ha costado lo que ha costado pero bueno quería esta versión porque tiene algunas cosas exclusivas algunas cosas propias como algunos trajes y los S-Files estos y demás y por eso lo he querido siempre llevo tantos años detrás de él pero bueno por fin ha caído pues nada ya he notado las versiones de Resident 2 por cierto haremos un vídeo de colección actualizado de Resident Evil ya enseñando todo en un mismo bloque ¿por qué no? porque ahora hemos muerto y vas al día ¿no? bueno falta una versión de alguna cosa así pero va bastante al día la cosa pues bueno nada más ¿no? vamos a dejar que Ashley se vaya a dormir que está aquí con el moco colgando ah iba a decir que si alguno se ha asustado con el tema del IP tranquilo que no he visto de quién corresponde cada IP solo he visto que son IPs diferentes no solo miraba el o sea que no estoy espiando a nadie tranquilo no puede solo le sale el número claro me sale el número y digo uy este es el mismo número de antes uy este es el mismo número de antes uy este es el mismo número de antes ya está no descartar las las que haya sido del bot o de lo que haya sido pues nada más nos vemos en siguientes vídeos a ver de qué son y yo creo que esto de Resident Evil 4 pues lo hemos tratado extensamente el tema ¿no? cuidado con la nueva versión si la vais a jugar mejor en Play 4 a ver si mientras Capcom se ha decidido arreglar la de One que no creo pero bueno pues nada ah por cierto si estáis esperando algún pack de estos tres no hay nada anunciado solo para Japón han anunciado para Japón un pack que vienen estos tres con el Origins que trae el Resident Remake y el Resident Zero el problema es que solamente viene el Origins el que trae el Remake y el Zero y además viene un disco con la banda sonora pero estos tres el 4, el 5 y el 6 vienen digitales te vienen códigos de descarga tened cuidado si vais a comprar eso pensando ah pues mira si ya los tengo todos de golpe en físico tened cuidado y si sale aquí pues es bastante posible que haga lo mismo si saliera un pack aquí entonces es casi mejor pillarlos separados ¿no? pues bueno nos vemos en el siguiente vídeo y un saludo a todos nosotros vamos son ya las 4 y media de la madrugada por eso está Ashley aquí con los ojos rojos diciendo barbaridades y que eso que nos vemos en el siguiente vídeo me encanta decirte un saludo a todos y hasta la próxima puta ay que tengo que cortar la verdad